¡Hola! Hoy te traigo 6 tips para tener una buena relación con Dios. Primero, cuida tu lengua contra lo que es malo y tus labios contra el hablar engañoso. Segundo, apártate de la maldad y busca paz en tu corazón. Tercero, siempre sé justo y clama a Dios para tener sabiduría. Cuarto, ir en contra de lo que es malo y vivir según la voluntad de Dios. Quinto, quebrántate y entregale tu corazón a Dios con sinceridad e integridad. Sexto y último, pero no menos importante, crea en Jesús por sobre todas las cosas. Y cualquier duda, temor, angustia, incertidumbre, pregúntale a Él. Porque el mundo está lleno de mentiras y Él tiene la solución a tus problemas. ¡Bendiciones! ¡Suscríbete al canal!